Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La selección de fútbol de México perdió 2-1 ante la Suecia, su último partido de preparación de la Copa del Mundo Qatar 2022, este miércoles en el Estadio Montilivi, en Girona, España. El equipo mexicano dominó las acciones durante los primeros 20 minutos, manejando la pelota de un costado al otro de la cancha. Sus mejores aproximaciones en ese lapso inicial fueron dos disparos desde fuera del área. El Trima dejó el balón con esmero y criterio, pero en el primer descuido que tuvo en defensa Suecia le causó un susto. Faltó desde las formas y hoy cuando Suecia le permitió tener el balón, uno no fue profundo, cuando contragolpeó no fue capaz. Y en la última jugada, la del minuto 84, otra vez lo que tú comentabas, ¿no? La pelota parada no es solamente marcar goles en pelota parada, es defender goles en pelota parada. O sea, cuando los entrenadores se ponen a planificar todo lo que son ese tipo de jugadas a balón parado, pues se planifica en lo defensivo y en lo ofensivo. Realmente, la sensación con la selección mexicana, no sé si es que no se practica o que los jugadores no lo saben llevar a cabo bien, pero es una lástima que termines perdiendo el partido, por muy amistoso que sea, por una jugada que viene de un tiro de esquina. Richard, ¿está para encender las alarmas o no? Es que yo creo que las alarmas están encendidas hace rato. A ver, yo creo que ha podido el Tata Martín haber corregido muchas cosas que aún siguen sin corregirse. Hoy vimos México que tuvo la pelota durante tramos largos en el partido, sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo también fue así. de tener la pelota sin compartirse al rival y estar permanentemente tratando de cerrar al rival en su área. No encontraba la manera México de identificar espacios, salvo por ahí alguna diagonal que marcaba a Uriel Antuna para después pegarle al arco. Es decir, México no encontraba camino. Cuando le sacaron el balón, Suecia, con ese equipo tan modesto y tan tosco que tiene, fue capaz de ahogar a México en defensa. Hay jugadores que siguen preocupando, no solo por el partido de hoy, sino de un poquito antes. Lo de Gallardo llama mucho la atención, cómo queda retratado en varias situaciones. Incluso en aquel recorrido, en la jugada del 1-0, se ve muy mal, queda muy mal parado Gallardo en ese recorrido. Y fue, si se quiere, el lugar a atacar por ese lado para los suecos. El tema de la pelota parada es algo que lleva no meses, lleva más de un año que no encuentra solución en Tata Martino. Entonces, sí creo que las armas están en San Diego desde hace rato. México, no sé si le va a alcanzar el tiempo, pero Suecia es un rival que se puede parecer y mucho a Polonia. Sí, por cierto, hablando de la pelota parada, hoy Polonia, vía pelota parada, le termina ganando 1-0 a Chile. Polonia, rival de México en el próximo Mundial. Hacemos la pausa, al volver, regresamos al tema que estábamos abordando. Para mí, Argentina es la gran favorita. Para Caro no, para Richard tampoco. Al volver de la pausa, nuestros compañeros nos dicen qué selección va a ganar el Mundial, según la opinión de ellos. Hacemos la pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. México anotó Alexis Vega, el once titular de Martino. ¡Ojo! Para mí puso prácticamente un equipo lleno de titulares y quizá podemos discutir dos o tres posiciones, no mucho más. Ochoa en el arco, fijo en el Mundial. La línea de cuatro, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo. Quizá podemos discutir a uno de los dos centrales, el resto todos titulares. En la mitad de la cancha, Charly Rodríguez, Héctor Herrera y Luis Chávez. Quizá podemos decir falta Edson Álvarez, el resto creo que va a ser titular. El tridente en ataque, Alexis Vega por izquierda, Antuna por derecha y Henry Martín. Aquí me parece que el Chucky Lozano claramente es un titular indiscutido. Y va a la derecha. Y el Alonso Jiménez está bien, por supuesto que el delantero de Wolverhampton va a ser el titular. Pero con un equipo Caro, Richard, prácticamente plagado de titulares, México no pudo. El primer tiempo a mí me gustaba México porque tenía la pelota, porque jugaba en cancha contraria, pero cuando llegaba al último tercio, no tenía profundidad, no podía romper esa defensa bien parada del equipo de Suecia. Una defensa que dejaba poco espacio, una defensa que hacía muy buenos recurridos, que basculaba de manera correcta. Y a un México que no se le caía una idea. Antuna, a mí me gusta Antuna, pero no toma buenas decisiones. Siempre le falta ese centavo para el peso. Henry Martín, otro partido malo, pero ojo, yo quiero excusar a Henry Martín. Porque el problema de México no fue el 9, fue la falta de generación. Podía jugar Raúl Alonso Jiménez, Funel Mori, podía jugar Robert Lewandowski. Hasta el Chaquito podía jugar, claro. El Chaquito, exactamente. Pero si al 9 no hay alguien que lo abastezca de pelotas, no hay alguien que le acerque el balón, el 9 de cualquier equipo termina siendo víctima del pobre funcionamiento y de la pobre generación de sus compañeros. Un México que creo yo, el resultado no nos debería de alarmar. Sí el funcionamiento, sí vemos a un México que se repite. A un México muy esquematizado, que le hace falta chispa individual. Ante una selección como la de Suecia, que se defiende con mucha gente, tiene que aparecer el jugador distinto. Y hoy, de los tres de arriba, el que más me gustó fue Alexis Vega. Siempre pidiendo la pelota, se butaba, aparecía en la posición de 9, se tiraba por izquierda, trataba de generar superioridad numérica. Me gustó lo de Héctor Herrera en la mitad de la cancha. Me gustó Luis Chávez y me sigue desestrenando Charly Rodríguez. Los laterales, hoy terminan teniendo un impacto directo en el resultado. Jorge Sánchez se equivoca, pierde la pelota. Gallardo no hace el recorrido y justamente se equivocan los dos laterales. Gol de Suecia. La pelota parada, sigue siendo un problema. Hoy, por esa vía, Suecia le termina sacando el partido a México. Hoy creo yo, Caro, Richard, tomando en cuenta que Suecia tiene un estilo muy similar al de Polonia, sí creo que se empiezan a encender las alarmas. Yo voy a mencionar hace rato. El Tata Martino, Richard, dijo, creo que mucho del partido con Polonia lo habremos visto esta noche. Yo espero pensar, o yo quiero pensar que el Tata Martino se refiere al planteamiento que ofreció hoy Suecia con respecto a lo que va a hacer Polonia. Porque si realmente esto es lo que va a jugar México, o él piensa que esto es lo que va a jugar México ante Polonia, hay que tener realmente mucho cuidado. Yo por eso apuesto a lo aguerrido del equipo mexicano para sacar otro resultado. Porque toda esa buena disección que ha hecho del partido del Valle, lo hemos dicho cuantas veces desde que llegó el Tata Martino. O sea, el discurso positivo, en donde hablábamos de lo bien que jugaba esta selección, del Tata se acabó desde hace mucho tiempo. Hemos hablado de un equipo repetitivo, hemos hablado de un equipo que comete errores en la defensa, hemos hablado de donde un lateral de repente llega mucho como Gallardo, pero a la hora de cerrar el espacio o decidir cuál de los laterales alguno queda fallando. Hemos hablado de la falta de contundencia, pero la falta de generación de fútbol. O sea, creo que podemos poner un programa de Copa Oro o de eliminatorias con Kaká, y vamos a decir exactamente lo mismo. Con equipos, ojo, con equipos que se encierran atrás como lo hizo hoy Suecia durante 30 minutos. Luego lo preocupante, y más allá de los primeros cinco minutos donde México sorprendió, porque tuvo esa jugada de Alexis Vega y otra del mismo Luis Chávez. Después, en minuto 30, de repente Suecia tuvo una transformación que decíamos, ¿qué pasó aquí? Porque ese bloque que tenía pegado atrás de Ochoa lo echa para adelante, adelanta a líneas y empieza a ahogar al equipo mexicano. Se pudo recuperar afortunadamente el Tata y su equipo, pero sí me parece que México sigue siendo algo repetitivo y por eso uno dice, bueno, en el Mundial que puede esperar, el espíritu aguerrido de los jugadores es que salgan a flote como han salido en tantos mundiales, porque futbolísticamente el equipo se repite. Bueno, si llegue a ser cierto eso que dice el Tata, es que hoy se dio parte de lo que va a ser el partido con Polonia, entonces lo que se va a ver para el fanático mexicano es una película de terror. Es una película de terror, terror de los laterales. Ni qué decir de Gallardo. O sea, oye, Gallardo, no es solamente por la jugada del gol, es que Gallardo está desatinado durante todo el partido. Y una selección que va a una Copa del Mundo necesita un lateral que muestre algo de seguridad, que si no es capaz de tener regreso, pues entonces que no desdoble. No le pidas que desdoble y que se vaya al frente si no tiene capacidad de hacer buenos recorridos defensivos para cerrar espacios. Gallardo, creo yo, hoy es el que peor queda en la fotografía general del partido. Después tienes una selección que sí, tuvo la pelota ante un rival como Suecia. Repito que Suecia es de los que te da el balón. Y a ver, ataca y se dedica a la ocupación de espacios. Y una selección mexicana que no es capaz de identificar una sola oportunidad para encontrar una rendija y meter una pelota en el área, entonces se empieza a perder en acciones individuales como la que trata de apostar en aquella diagonal creo que por los 30 minutos más o menos que la marca Uriel Antuna desde la derecha hace una diagonal y su tiro en el arco se va muy cerca del segundo. Terminando el primer tiempo. Fue eso terminando el primer tiempo. Exactamente. Salvo ese tipo de cositas, en México tuvo la pelota pero la tuvo cuando Suecia decidió que la tuviera. Suecia no es una selección que te va a ir a ofender y atacarte de manera permanente. No. Suecia es el perfil de selección que te va a dar la pelota para que la ataque y después hacerle daño. De hecho, el primer gol de Suecia llega precisamente a una acción de contragolpe. Pero cuando Suecia se decidió a levantar las líneas durante 10, 12 minutos era un peloteo en torno al arco de Ochoa. Los tenían ahogados. No tenía capacidad de salida en un tramo de 10, 12 minutos. Eso te pasa contra Polonia y con tipos como Zelinsky o como Lewandowski y sí vas a vivir una película de terror. Sí la vas a vivir de verdad. Entonces, yo creo que México o el Tata en este caso no ha encontrado la forma de resolver problemas que hemos estado viendo durante tiempo, pero no meses. Esto lleva más de un año lo que se vivió en Copa Oro, lo que se vivió en la Liga Naciones, lo que se vivió durante la eliminatoria. Han sido problemas recurrentes, es lo mismo. El tema de la pelota parada es patética la forma en la cual México trabaja defensivamente la pelota parada, incluso ofensivamente. No me atrevo a ir tanto a la parte ofensiva porque bueno, hay diferencia del tamaño con los sueños. Está bien, pero defensivamente por lo menos tú tienes que saber cómo ganarla. Si no tienes defensores centrales que sean altos o hábiles para ganar una pelota, bueno, pues empieza a trabajar con un arquero que llegue a los balones aéreos para que no tengas que acudir a los centrales porque yo me acuerdo en San Paoli cuando dirigía la selección chilena el defensor más alto que tenía era Gary Medel y Gary Medel es una cosita así y entonces acudía al trabajo de Claudio Bravo. Eso no pasa hoy en México. O sea, no hay esas alternativas. Esto es lo que hay y con lo que hay esto es lo que está sucediendo y es una película de terror lo que yo veo si va a ser así. Yo entiendo que el Tata Martino son responsables pero ese primer gol de Suecia hay un error conceptual y lo señalaba Moisés Muñoz le voy a dar crédito en su guardameta de la América. Guardado tiene la pelota y hace el cambio buscando al lateral Jorge Sánchez y cuando Guardado intenta conectar con su compañero Gallardo se proyecta al ataque. No, cuando el ataque va por derecha el lateral izquierdo tiene que quedarse en caso de que el equipo pierda la pelota exacto lo que dice Richard hacer el recorrido compactar la línea y cerrar espacios. Gallardo se va y más allá de que al que anticipan es a Jorge Sánchez pero me parece que termina haciendo más error de Guardado porque es un mal pase anticipan a Jorge Sánchez pero el gol lo terminan marcando por el andarivel de Gallardo. Estamos hablando de un futbolista profesional con experiencia en el pasado mundial que este torneo no ha sido titular indiscutido pero claro son errores muy puntuales y ahí sí hay que culpar al futbolista no nada más al técnico. Claro, recuerdo ese comentario de Muñoz y coincido cuando tú juegas con cuatro defensas en el momento en que justamente estás defendiendo la idea de los laterales siempre es que tus laterales se proyecten pero siempre tiene que haber uno que ayude a estos dos centrales que se terminan quedando para hacerse lo más gráfico a la gente eso fue lo que Gallardo no hizo es decir es verdad que tenía que ser Gallardo sencillamente mirar dónde está Jorge y me ubico atrás no puedo proyectarme mientras el otro equipo es el que tiene o sea mientras estoy en fase defensiva es un tema de conceptos en los cuales estoy de acuerdo en el Valle hay un tema que seguramente y sería bueno hablar un poco más adelante que es el de Alexis Vega porque está jugando porque es el mejor en ofensiva pero por ahí va a jugar el Chuqui Lozano lo cambiamos de perfil donde lo ponemos porque Alexis Vega debería jugar yo pondría el Chuqui al puesto de la Antuna como Richard yo pondría el Chuqui en el puesto de la Antuna por derecha como en el Napoli claro lo vamos a abordar claro Richard es más si lo vamos a abordar junto con Mauricio y Mike por cierto Henry Martín no registró un solo disparo al arco pero reitero no es culpa del 9 México no tiene generación hacemos la pausa y volvemos con más titular marcó gol participativo pidiendo la pelota en dónde lo ponemos si juega en la misma posición que el Chuqui Lozano usted planteó el tema claro así que la escuchamos si del Valle yo creo que no es solamente el partido de hoy creo que es una generalidad lo que se está dando por el jugador de Chivas un jugador que se muestra un jugador que tiene gol un jugador que dentro de lo poco mucho que muestre la selección mexicana no solamente se entrega sino que desequilibra y creo que empieza a hacerse un jugador indispensable sobre todo teniendo en cuenta que por el lado del derecho de la cárcel no había eso que se imagina eso que parece una locura es posible y lucharemos hasta el último día mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad un jugador de Chivas un jugador de Chivas un jugador de Chivas